¡Buenas, buenas! Pues bueno, en esta ocasión te vengo a traer una aplicación para aquellas personas que están pues incursionando en el mundo del emprendimiento y quieren pues mostrar sus diseños de algunas prendas, de algunos vasos, no sé, que estén imprimiendo y no lo quieran, bueno, no lo quieran hacer en físico, pero tengan una manera de hacerlo virtualmente, ¿no? En esta ocasión pues esta aplicación puede hacerte de ayuda. La aplicación se llama Mockup Creator y la puedes encontrar en la Play Store y en la App Store, en la de iPhone. Aquí como lo ven es esta aplicación, tiene como una camarita y la aplicación es de paga, pero tiene bastantes funcionalidades que son gratis y nos podrían servir para aquellas personas que están pues buscando cómo modelar sus diseños, como por ejemplo aquí en playeras, en llaveros, en vasos, botellas, su, bueno, sudaderas, camisetas, tazas, termos, me parece que este es un termo, no sé, esto pues tu diseño totalmente pues gratis, ¿no? Aunque te digo que hay algunas funcionalidades, pero lo básico te lo va a dejar hacer. Por ejemplo, aquí al abrir la aplicación nos van a aparecer todos estos diseños, diseños como estos que son tazas, botellas, me parece que también son estas como tazas, tazones, ropa, que son, vienen estas tres, anillos o llaveros, como anilletes, llaveros y cuadros, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo ahorita con, por ejemplo, esta camiseta. Como ven ahorita la empezamos, la seleccionamos y empieza a descargar el archivo, la descarga es bastante rápida y ya nada más le daremos aquí arriba en donde dice Select. Aquí en diseños como ven dice vacío, vamos a darle donde abajo donde dice Importar y le vamos a dar en donde dice Single File o un solo archivo. Aquí es recomendable que si vas a poner algún diseño, sea un diseño o una imagen con transparencia para que así el fondo de la imagen no tenga o no intervenga aquí en lo que es el mockup. Vamos a darle donde dice Single File, entramos a nuestra galería y seleccionamos una imagen de preferencia que tenga, pues, transparencia, ¿no? En este caso voy a elegir, por ejemplo, esta que tengo aquí. Al seleccionarla, como ven, aquí está la imagen. Puedo yo moverla y ahí se va a ver como se va a ver ya empezó en una prenda. Pero la imagen, la original, no es así. Se ve como chica, pues sí, como chica, como aplastada. Esto, ¿cómo lo solucionamos? Vamos a ir en las opciones donde dice Transform y donde viene Scale de Width y Scale Height que son, pues, las escalas de arriba, abajo y izquierda y derecha en horizontal y en vertical. La vamos a mover hasta que tengamos un resultado que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podría considerarse como que es del tamaño de mi imagen original y queda bastante bien en una sudadera, ¿no? El fondo se lo pueden cambiar, pero me parece que aquí solamente lo deja cambiar con la versión Pro. Sí, aquí está. Este, le podemos poner una marca de agua. Le podemos poner un fondo a la sudadera, como ven, una sudadera, no sé, rosa, roja, pero no tan roja, más o menos ahí. Y así se vería mi diseño impreso, o más o menos como impreso, en una sudadera así, ¿no? Podemos cambiarle a un color azulado. Ahí lo ven. Y, pues, básicamente es esto. El diseño lo puedes aplicar a botellas. Aquí voy a descargar esta botella que tenemos aquí. Y lo vas a poder ver o vas a poder visualizar como se vería, ¿no? Aquí, como ven, se ve un poquito achicada. Aquí le podemos hacer some. O le podemos hacer some out, ¿no? Ahí está, mira. La voy a hacer un poquito más pequeña para que pueda caber la imagen del perrito Chems. Mira, más o menos ahí. Y en la posición, esto es izquierda-derecha, lo bajamos un poquito. Y más o menos así quedaría. Mira, aquí sí se ve bastante bien. El color es en opciones. Un color un poquito así. Mira, se vería bastante bien. Ya nada más luego le darías en exportar. Ya se nos dice Save File. Se va a guardar. Vas a tu galería. Y ya, bueno, como lo ven, aquí tengo la imagen. Ya nada más sería, pues, cuestión de subirla a nuestras redes sociales. Ya sea Facebook, WhatsApp. Donde tú promociones tus redes sociales. Y, pues, te mostrará el ejemplo de cómo se vería tu diseño en un producto como estos, ¿no? Botellas, playeras, lo que tú quisieras. Te digo, la aplicación es bastante sencilla. Fácil de utilizar. Fácil de entender. Es gratis. Tiene su versión de paga. Pero con las versiones o las opciones que nos ofrece la versión gratuita. Bueno, la versión gratuita yo creo que estaría bastante bien. Y, bueno, pues, esto ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te subió, te gustó, déjame saber acá en los comentarios. Suscríbete, comenta y comparte. Nos vemos en el siguiente en un próximo video. Adiós.